¿Mi perro ladra? Cuando oye el timbre, cuando quiere conseguir algo, cuando está estresado, cuando está enfadado, cuando está contento. Manuel, explícame, ¿cómo puedo enseñarle una orden para que deje de ladrar cuando yo se lo diga? Hola, soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Descárgate mis ebooks para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Vamos con el vídeo. Lo primero que tienes que hacer es averiguar la causa, averiguar qué está manteniendo la conducta del ladrido. ¿Está estresado, aburrido, hiper excitado, frustrado? Obsérvalo detenidamente para saber por qué ladra y cuándo ladra. Veamos ahora algunas de las causas más frecuentes que provocan el ladrido y sus posibles soluciones. No saber quedarse solo. Si este es tu problema, deberás revisar qué tipo de relación estás manteniendo con tu perro. Y deberás preocuparte especialmente de no fomentar el hiper apego cuando estáis los dos juntos en casa o con los demás miembros de la familia. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, por ejemplo, que no tengas al perro todo el día subido en la falda cuando estás en casa, que no lo dejes que te siga a todos lados, porque todo esto lo que hace es generar mucho hiper apego. También le has de proporcionar un ambiente enriquecido cuando estés solo. Déjale cosas para morder para que pueda aliviar su tensión. Cuando estéis los dos juntos también será bueno que compartáis actividades que le ayuden a relajarse. Por ejemplo, dar buenos paseos. Los perros que ladran porque tienen miedo a las personas o a otros perros. Estos perros ladran porque se sienten amenazados, así que lo que necesitan es un propietario que los guíe y que sea su referente de calma. Un comportamiento muy frecuente por parte de los propietarios es reñir al perro porque están ladrando a una persona o a otro perro. Esto normalmente lo que hace es empeorar el problema. El perro está ladrando porque tiene miedo y el dueño le riñe, con lo cual aumenta la tensión y empeora el problema. Los tres consejos que puedo darte si este es tu caso son no lo fuerces de golpe a estar en situaciones en las que se sienta muy incómodo. Aproximalo poco a poco a las situaciones en las que se siente incómodo. Y por último, haz que durante esas aproximaciones sucedan cosas que al perro le gustan realmente. Los perros que ladran por aburrimiento o frustración. Estos perros suelen permanecer largas horas al día confinados en algún espacio y han aprendido que ladrar es una manera de regular su energía y de pasar el rato mínimamente entretenidos. Para solucionar este problema de ladrido deberías estimularlo física y mentalmente. Planteate compartir con él paseos mucho más largos de los que estás compartiendo hasta el momento porque esto os va a beneficiar a los dos. Yo en muchas ocasiones incluso en el paseo desconecto el móvil para aislarme y compartir ese paseo únicamente con mi perra Lola. Esto además va a ayudar a mejorar vuestra relación ya que reforcéis muchísimo el vínculo entre los dos. También estaría muy bien que compartieseis algún tipo de deporte juntos. Por ejemplo, agility o mejor aún, el anti-agility. Ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre de esta actividad. Yo a veces la practico con Lola. Es una actividad que sirve para precisamente que el perro pase por obstáculos y por sitios pero con mucho cuidado, muy concentrado y así tome consciencia de su propio cuerpo. Esto por cierto también va muy bien para perros que tienen miedo. Les hace volverse mucho más seguros de sí mismo, confiar más en sus capacidades. Para cuando esté solo deberás crear un espacio adecuado que contenga estímulos, lo que se llama un espacio enriquecido ambientalmente. Que contenga estímulos que le sirvan para pasar el rato. Por ejemplo, escóndele comida en sitios para que tenga que olfatear y buscarla. También déjale cosas para que pueda morder. Cuando estés con él, estímulalo mentalmente porque esto lo va a mantener relajado por bastante tiempo. Por ejemplo, puedes utilizar rompecabezas caninos. Fíjate, esto sería uno de los muchos rompecabezas caninos que existen. Este es un nivel de iniciación, es bastante básico. Quitas estas piezas, pones un premio aquí, corres las siguientes, pones otro premio aquí dentro, tapas y así lo haces con todos. Entonces el perro lo que tiene que hacer es aprender a sacar estas piezas, a moverlas con la pata o con el hocico y acceder a los premios. Cuando el perro ya ha practicado y sabe hacerlo con facilidad, lo que haces es poner solo premios en algunos de los compartimentos. De esa manera el perro tiene que encontrar los premios por el olfato. Cosa que le va a ayudar a relajarse muchísimo y a liberar muchas tensiones. Los perros que ladran muchísimo cuando están excitados. Por ejemplo, cuando ven que les vas a poner de comer o cuando coges la correa para ir de paseo. Estos son dos ejemplos pero puedes encontrarte con muchísimas otras situaciones. Aquí la verdad que lo que tienes que hacer es bastante sencillo. Simplemente que no consiga lo que quiere conseguir hasta que no esté tranquilo. Así que las primeras veces ármate de paciencia. Si coges la correa y empieza a ladrar como un loco porque quiere salir, quédate quieto simplemente y espera a que pare de ladrar. Cuando pare de ladrar le pones la correa. Hazlo así una y otra vez hasta que al final el perro aprenda a regular su estado emocional con más facilidad. Ahora los perros que ladran por todo. El dueño coge la correa para salir de paseo y ladran. Ven a un coche, ladran. Alguien se acerca a saludarlos, ladran. Pasa una mariposa, ladran. Ladran absolutamente por todo. Bueno, en este caso te diría que tienes que hacer un poco de todas las cosas que hemos comentado anteriormente. Pero de todos modos, para centrarnos más en tu caso, deberías intentar mantener su mente ocupada durante el paseo. Enséñale trabajos de búsqueda. Esto le va a ir muy bien. Trabajos de olfato. Puedes hacer que una parte del paseo se dedique precisamente a algún trabajo relacionado con el olfato. Este tipo de perros suelen ir como un pollo sin cabeza por la calle, mirando para todos lados, ladrando para todos sitios. Tu objetivo debe ser que se comporte como un perro más o menos normal en la calle. ¿Y qué hacen los perros normales? Pues les gusta oler los pipís de otros perros. Les gusta ver qué olores hay por el suelo, en los árboles, en las farolas. Que el perro se desentienda de toda esa vorágine de estímulos que hay alrededor suyo y se focalice más utilizando su olfato. Bueno, verás que si consigues que utilice el olfato durante el paseo se va a relajar muchísimo y van a disminuir los ladridos de forma drástica. También quiero comentarte que los domingos ahora estoy realizando una formación y esto no me va a permitir durante dos meses publicar los vídeos como lo he hecho hasta ahora, los domingos por la noche. Pero mi compromiso contigo y con el canal es importante, así que voy a intentar publicarlos cada lunes. Y si el lunes no puedo por cuestiones de trabajo, el martes seguro que va a estar el vídeo. Así que te recomiendo que le des a la campanita para que youtube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y si por algún motivo extraño todavía no estás suscrito al canal, dale al botón de suscripción, porque te va a ir mucho mejor con tu perro. Descárgate mis ebooks para ir un paso más allá en todo lo que te explico aquí en los tutoriales. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyar el canal, te pediré que lo compartas. Si le des un like de esta manera yo podré seguir haciendo más vídeos como éste. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!